Hola que tal, hoy te voy a enseñar a hacer un cladograma de este tipo que es un gráfico que solamente representa lo que queremos presentar de forma gráfica es decir, esto no es un cladograma propiamente dicho, esto es una sola representación de como podemos presentar algunos de nuestros resultados o alguna figura que queramos pasar a algún otro sitio bien, lo primero que tenemos que ubicar es la herramienta, bueno te voy a enseñar a hacerlo en powerpoint la herramienta que necesitamos es la herramienta de línea y ahora cuando trazamos una línea hacemos clic, mantenemos el clic y podemos arrastrar la línea a donde querramos el truco de esto es presionar o mantener presionada la tecla shift mientras yo arrastro la línea para que de manera automática me pueda generar una línea vertical, una línea horizontal o una línea a 45 grados en diferentes orientaciones lo que yo necesitaré hacer ahora es hacer una línea de 45 grados en esta orientación si yo por alguna cosa cometo el error de volver a mover esta parte de aquí no te preocupes, lo único que tienes que hacer es volver a presionar la tecla shift hasta dejarlo en el ángulo que uno lo desee que en este caso va a ser 45 grados si yo quiero pasarlo hacia acá voy a mantener el mismo nivel de grados entonces lo que yo necesito hacer es trazar una línea de nuevo y hacerla a 45 grados ahí está mi línea, esta es la línea muestra ahora yo puedo trazar más líneas desde la parte de arriba hacia la parte de abajo para poder crear las demás ramas del arbolito que yo quiero representar sin embargo hay una herramienta para poder ponerlas al mismo nivel ya sean las guías inteligentes o bien puedo hacerme valer de un simple y sencillo rectángulo el rectángulo lo voy a mandar al fondo y después seleccionando las dos líneas yo puedo ajustar con las guías inteligentes hasta que toquen la parte inferior del rectángulo y lo mismo voy a hacer con el otro ahora si yo quiero modificar esta parte vacía de aquí es decir hacer que esta línea toque esta parte de acá lo único que tengo que hacer es hacer doble clic y modificar el alto de la figura si se fijan aquí se está modificando bastante lo que es el ángulo y no es el ángulo que yo deseo el ángulo que yo deseo sigue siendo de 45 grados entonces que es lo que tengo que hacer bueno primero que nada tengo que deshacer todos los cambios y después pasar a la parte de hacer clic derecho en mi línea y después en tamaño y posición una vez en formato de forma hago clic en bloquear la relación de aspecto para que cuando yo modifique nuevamente la altura el ángulo se mantenga y esto voy a hacer hasta llegar a tocar la línea de interés ahora yo puedo crear otras líneas con la misma estrategia presionando shift o bien copiando mi línea original ahora las líneas que estén copiadas de esta línea ya conservan el formato en el cual está bloqueada la relación de aspecto las líneas nuevas no tienen esa propiedad y yo se la tengo que dar nuevamente con tamaño y posición y bloquear con relación de aspecto ahora como hago equidistantes las diferentes partes de aquí eso es sencillo una de las herramientas más prácticas es primero fijarlo con las guías inteligentes a la parte inferior del rectángulo y una vez hecho eso yo puedo crear o medir el rectángulo desde estas partes mide 16.43 centímetros y después con una simple calculadora poder sacar las tres diferentes partes que componen a ese rectángulo por decir algo esto de aquí con ayuda de las guías inteligentes lo voy a pegar estos me quedaron un poco grandes entonces lo único que tengo que hacer es hacerlos un poco más pequeños esto debería hacerlo con ayuda de una calculadora que es mucho más fácil y después unirlos así más o menos listo una vez unidos nos aseguramos que tengan la misma el mismo alineamiento lo que hacemos es hacer clic sobre ellos seleccionándolos después en alinear y alinear hacia la parte inferior corroboramos que efectivamente nuestras líneas estén alineadas a la parte inferior de cada uno de los cuadros pero ahora en la unión de vértices en la unión de vértices es donde me interesa para que queden exactamente a la misma distancia unas de otras si se fijan aquí estos de aquí son demasiado largos y lo único que tengo que hacer es doble clic y luego modificar el alto de los mismos hasta obtener el alto deseado si por alguna razón el alto no alcanza esta parte o bien se pasa al hacer un clic lo único que tengo que hacer es seleccionar un intermedio 2.75 aquí hace el truco y de este de esta otra línea también obtenemos una figura parecida ahora ya podemos eliminar nuestros cuadros gría o bien copiarlos hacia otro lado seleccionar nuestra figura cambiar el color el grosor el grosor o el tipo de guión que nosotros necesitemos para dicho elemento gráfico ahora ya los tenemos pero si los quiero hacer pequeños en conjunto pues me va a quedar una cosa bastante horrible lo que tengo que hacer es seleccionarlos todos hacer clic y luego agruparlos una vez agrupados yo puedo modificar que tan alto que tan alto o que tan chaparro quiero el cladograma o si lo quiero en una orientación o bien en otra en otro tipo de orientación todo esto es permisible todo esto se puede hacer haciendo clic en herramientas sencillas ahora si se fijan en esta parte de aquí nos ha quedado un pequeñísimo espacio entre uno y otro no se preocupen lo único que tenemos que hacer es desagrupar los objetos seleccionar este de aquí hacer clic en formato y agrandar un poco más la figura ahora sí no nos sobra nada no nos falta nada hemos hecho un pequeño cladograma visual nada más muchas gracias hasta la próxima